Alrededor de las 12 del día de este lunes, usuarios de las redes sociales reportaban detonaciones en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún, lo que provocó activar el Código Rojo por las autoridades portuarias. A través de redes sociales se compartían videos de cómo los pasajeros eran evacuados y abandonaban deprisa las instalaciones de la terminal aérea. Según las autoridades, fue una llamada al 911 que alertó de posibles detonaciones de arma de fuego en el aeropuerto, por lo que se activó el Código Rojo. La Guardia Nacional inició un operativo y recorrió la Terminal 3. Después de su recorrido, determinaron que no hubo balazos, por lo que no se encontraron casquillos en el lugar. Por ello, se habla de que una banda de equipaje se reventó y causó gran estruendo. Además, se dice que la máquina explotó. Las autoridades mantienen un operativo en la zona y continúan los recorridos. Se espera que en breve las autoridades de la terminal aérea den una versión oficial. Noticias Teleplay.